Desde pequeño, don Emilio aprendió el oficio de la familia. Lleva 37 años tallando imágenes en madera y pintando. Yo soy escultor, porque todos los talleres de aquí del barrio del artista están cerrados. Nada más vengo yo y un compañero que está por ahí, pero todos los demás están cerrados. Este taller era de mi papá, pero yo me lo dejó. Era conocido como el gato del barrio del artista en el medio artístico. De igual forma, Amancio trabaja en el medio artístico desde hace 40 años en Puebla. Incluso ha trabajado en grandes obras de la Ciudad de México. Ante la contingencia se han visto afectadas sus actividades. Realmente todos los artistas, incluyendo bailarines, artistas plásticos, músicos, actores, etc. Se han visto muy afectados porque su trabajo es en vivo. El trabajo del artista es presentar ante un público que en esos momentos o va a pagar un boleto o va a dar una donación o los va a ir a ver. Entonces en esos momentos que estamos sin trabajo, que todo está cerrado, pues realmente nos hemos visto muy afectados. Los trabajos de don Emilio se basan en imágenes que sus clientes le piden, pero también él agrega un toque de su creatividad. Este hombre continúa trabajando para llevar el sustento a su familia. Pues si no tengo trabajos de estos, pues me pongo a pintar, a ver qué hay. Ahorita tengo la suerte de que un jugador me compró una última cena, aunque sea de resina. Pues que siga uno adelante y que no se espante uno de las enfermedades. Hay otras que son peores. Los artistas han recurrido a otras formas para poder seguir adelante, con la esperanza de volver a la normalidad y retomar el trabajo de sus sueños, algo que disfrutan hacer. Si hay mucho paro de actividades por parte de todos, algunos están viendo la necesidad de hacer otro tipo de trabajos para salir adelante, están vendiendo cosas. Si hay una necesidad, porque no nada más son los artistas, es la gente que está alrededor de ellos, la gente que trabaja en los teatros, los vestuaristas, la gente de producción, de iluminación, pues muchísima gente que se está viendo afectada. Con imágenes de Cristian Medina, Edel Núñez, Azteca Noticias.